Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero partir. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre a sentir. Mi corazón está llorando el amor, y tú crees que es muy normal. Aprofilado está tanto el amor, que no lo ves, yo nunca he estado aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. Mi bella cualidad, que ese corazón no es porque yo te quiero aquí. ¡Bienvenido!